Nickelodeon tiene bastantes proyectos interesantes para este año 2022 y algunos para 2023, así que pensé que sería interesante mencionar los proyectos más interesantes que veremos en el futuro tanto en el canal de Nickelodeon como en su servicio de streaming Paramount+. Recuerda que si te gustan los videos pueden suscribirse. Ahora sí, comencemos. Primero empecemos hablando sobre las series que recientemente fueron renovadas para más temporadas y episodios. Se tiene previsto que la sexta temporada de The Loud House sea estrenada en marzo del 2022 en Nickelodeon de Estados Unidos. Esta temporada constará de 26 episodios, aunque también hay muy malas noticias para los fans de su serie derivada Los Cazagrande y es que se confirmó que la tercera temporada sería la última debido a que el programa fue cancelado y se desconoce la razón. Sin embargo, se cree que fue para centrarse en la serie principal. En marzo también se estará estrenando la segunda temporada de Danger Force en Latinoamérica, la cual arranca con un especial de cuatro partes en donde regresan villanos muy peligrosos y también tendremos el regreso de Henry Hart. También está confirmado que Henry volverá a aparecer en otro episodio de la serie pero mucho más adelante. Después del gran éxito del regreso de Icarly, Paramount Plus confirmó una segunda temporada de 13 episodios, aunque parece que solo se produjeron 10 capítulos, en donde podremos ver el regreso de personajes queridos de la serie original como Lubert, el hermano de Gibby, Chuck y Josh Peck estará de invitado en un episodio, quien recordemos que había compartido cámara con Miranda Cosgrove en la exitosa serie de Nickelodeon, Drake y Josh. Se estará estrenando el 8 de abril del 2022 tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Además, Carly y Freddy se enfrentarán a su situación romántica no resuelta en esta temporada. También se confirmó una segunda temporada de 26 episodios para la serie en CGI de los Pitufos. Se anunció una tercera temporada de 20 episodios para Tyler Perry y Joe Dillon. Por otro lado, agregarán 13 nuevos episodios para Can Coral, el show de Patricio y la serie original de Bob Esponja en sus temporadas respectivas. Y Can Coral fue renovada para una segunda temporada de 13 episodios. Entre la serie de Nickelodeon que tienen planeadas ser lanzadas entre el 2022 y 2023 están las siguientes. Los Padrinos Mágicos en Live Action. Esta será una próxima serie estadounidense creada por Butch Harmon. El programa estará basada en la serie de Los Padrinos Mágicos que fue estrenada en el año 2001. Contará con 13 episodios y será estrenada el 31 de marzo en Paramount Plus tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. Esta serie estará centrada después del final de Los Padrinos Mágicos, aunque yo realmente no sé a qué final se refieren, ya que Los Padrinos Mágicos tuvieron como tres finales. Y en este programa, el protagonista no será Timmy, sino que será la prima de Timmy, ya que él ahora es un adulto. Además, parece que Puff, Sparky y Chloe ya no forman parte del canon de la serie porque no los podemos ver en ninguno de los adelantos. Otro detalle a destacar es que Cosmo y Wanda están hechos en 2D, conservando a la esencia del programa original y no como las películas anteriores en donde estos personajes eran vistos en CGI. Se anunció una serie live action de Dora la Exploradora centrada en adolescentes, la cual se inspira del tono que tenía la película de Dora y la ciudad perdida del 2019. Eso sí, parece que en el elenco principal de esta serie no contaremos con la ex de Jace Norman, digo Isabella Moner, sino que se espera que contemos con un cast completamente nuevo. Por el momento se desconoce su fecha de estreno, pero sabemos que se encuentra en desarrollo. Además, se confirmó una serie en CGI de Dora la Exploradora que llegará exclusivamente a Paramount Plus en 2023. Por otro lado, se espera que la serie animada Reboot de Monster Heights sea estrenada este año. También se estrenará un programa de Transformers en el 2022, lo que marca la primera vez que una serie de Transformers se transmite en el canal de Nickelodeon. En el 2018 se anunció una serie live action basada en Avatar la leyenda de Anne que se lanzará en Netflix. Por el momento sabemos que se encuentra en producción, pero se desconoce su fecha de estreno. Por último, hablemos sobre las películas que tiene planeado estrenar Nickelodeon próximamente. Quiero recalcar que las fechas que voy a mencionar son las que tenemos confirmadas por el momento. Sin embargo, estas pueden ser cambiadas sin previo aviso por los diferentes problemas que hay en el mundo. Se anunciaron cuatro nuevas películas de Bob Esponja. La primera de estas será lanzada en el año 2023 y se centrará en nuestro esponjoso personaje favorito. Las otras tres películas serán spin-off ya que no se centrarán en Bob Esponja sino que será en alguno de sus otros personajes. No se sabe cuándo saldrán estas otras tres películas pero llegarán al servicio de streaming de Paramount Plus próximamente y ya se encuentran en desarrollo. Se anunció una película de Henry Danger para el servicio de streaming Paramount Plus. Por el momento no tenemos mucha información al respecto ya que el único que está confirmado actualmente es Jace Norman. Se espera que el inicio de la producción de la película sea este mismo año, pero se desconoce su fecha de estreno. También es muy importante mencionar que Jace Norman llegó a un acuerdo con Nickelodeon y Paramount para desarrollar, producir y protagonizar contenido nuevo y original para sus diferentes plataformas. Después del gran éxito de Pog Patrol la película, Paramount Plus anunció que se encuentran trabajando en una secuela que llegará a los cines en 2023. Se anunció una película de las pistas de Blue que juntará a todos los presentadores que ha tenido el programa alrededor de los años. Será estrenada este mismo año. Es importante mencionar que esta no es la primera vez que veremos a los tres conductores juntos ya que ellos han aparecido en varios capítulos de la serie llamada Las Pistas de Blue y Tú. Nickelodeon también tiene planeado producir varias películas de los pitufos. La primera de estas se estrenará en 2023. Eso sí, no se sabe muy bien cuántas películas de los pitufos se estrenarán en cines y cuántas en Paramount Plus. También se tiene preparado lanzar varias películas de las tortugas ninja. La primera saldrá en 2023. Además, se encuentra en producción una película animada en CGI de Avatar La Leyenda de Anne. Esta tiene planeada ser lanzada en cines, pero se desconoce tanto a la trama como a su fecha de estreno. La popular serie de Nickelodeon, Baby Shark, tendrá una película que será lanzada en el 2023. Se está produciendo una película live action musical de Monster High, siendo el primer proyecto de la franquicia en estar en este formato. Será estrenada este año. También se está desarrollando una película live action de Beyblade. Sin embargo, se desconoce su fecha de estreno. Pero cuéntame, entre todos los proyectos que mencioné, ¿cuál es el que más te esperas? Yo, sinceramente, el que más espero ver es la segunda temporada de iCarly y la película de Henry Danger. Si el video te ha gustado, recuerda darle me gusta, comentar y suscribirte al canal para más contenido. Quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Adiós a todos, ya saben que los quiero muchísimo y nos veremos en una próxima ocasión.